Hola hija, ¿cómo estás? Estaba pensando estos días en qué podía regalarte o cómo podíamos celebrar el Día del Padre y me di cuenta que no yo encontrar una forma lo suficientemente buena como todo lo que tú me has dado y es que estaba pensando mucho en esas largas pláticas que siempre tenemos en las que arreglamos el mundo todos esos momentos en los que me has hecho sentir que estás orgulloso de mí y es que todo esto y más te lo quisiera decir en persona pero te prometo papi que esto una vez pase vamos a celebrar, vamos a ir por un par de laditas que yo sé cuánto te gustan todo para darte las gracias por quererme como una hija porque para mí tú siempre vas a ser mi papá Un papá es el que hace de todo para hacerlo porque hay papás de sangre y papás de corazón A todos ellos, feliz día Pilsener, el sabor que nos une